Esta es la mañana en el continente americano, cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un buen día tengan todos, bienvenidos a este espacio informativo La Mañana de NTN24. En este 26 de noviembre del 2019 empezamos con la información internacional en Colombia, 8 en punto. Arrancamos en este país. Este lunes ha muerto Dylan Cruz, según el más reciente reporte médico del Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá, la capital. Recordemos un poco el caso. Dylan fue herido el sábado pasado, hacia las 4 de la tarde, durante una manifestación. Este joven se encontraba con otros manifestantes que minutos antes habían intentado llegar a la plaza de Bolívar en el centro de Bogotá. Y en unos hechos que todavía están en investigación, el joven resultó herido por el ESMAD, la Policía Antidisturbios de Colombia. Dylan Cruz, 18 años de edad, hace poco recibió su diploma de bachiller académico en un colegio distrital. Según las personas que lo conocían, sus amigos, Dylan, como muchos otros estudiantes, soñaba con acceder a la educación superior para ser profesional en administración de empresas y psicología. El presidente Iván Duque ha expresado sus condolencias a su mamá, a su abuelo, a sus dos hermanas, hace pocos minutos habló con nuestra cadena aliada en Colombia, la FM. Sin duda, esta es una situación que a todos nos duele, que a todos nos acongoja. Yo he tenido la ocasión de hablar con la hermana de Dylan, con Dennis, hemos estado con el gobierno nacional muy atentos a toda esta situación dolorosa. Y yo lo primero que quiero decir es que nos unimos en ese dolor, que profundamente acompañamos a la familia en estos momentos. Y creo también que este tiene que ser un espacio para muchas reflexiones. Un espacio donde todos los colombianos entendamos que en democracia nos podemos entender que este tipo de sucesos no deberían acontecer. Estos han sido días donde hemos visto no solamente esta situación dolorosa que a todos nos doblan el alma, sino también ver que también hay otras familias que están sufriendo. Y sufriendo por situaciones de violencia que se presentaron en los últimos días. Entonces, yo acompaño en este dolor profundo a la familia de Dylan, acompaño a su familia, pero también quiero decirle a todos los colombianos que esto tiene que ser un espacio para que todos reflexionemos. Y realmente, no volvamos a ver más estas situaciones. Situaciones accidentales, dolorosas, frente a las cuales se tienen que proceder con todas las investigaciones y se tienen que llegar a la verdad para mirar si se siguieron todos los protocolos. Pero muchas de esas personas que también han sido heridas defendiendo a los ciudadanos merecen también que nosotros no hagamos una generalización y que nos prestemos para que algunos políticos traten de señalarles más como si fuera un cuerpo asesino. Aquí lo que tenemos nosotros que valorar es lo que ese instrumento, que es un instrumento no solamente disuasivo frente a situaciones de riesgo. Bueno, y horas antes de conocerse la noticia del fallecimiento de Dylan Cruz, su hermana acudió al colegio donde estudiaba y debía recibir su título de bachiller. Delante de sus compañeros y profesores, la hermana de Dylan Cruz, dijo que lo sucedido con Dylan no debe prestarse para más violencia. Este ha sido el llamado conmovedor que ha hecho la joven. Queremos que esto que pasó con Dylan, obviamente no sea para más disturbios, para más violencia, no en lo absoluto. Queremos que esto sea un detonante para acabar con la violencia, con todo lo malo que está pasando en este momento en el país. Y lo único que también pedimos por parte de mi familia y por parte de mí, obviamente, es paz. Vamos a ver otras reacciones que se han dado otra vez después de conocerse la muerte de Dylan Cruz. Ha sido el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien ha manifestado su pesar por el fallecimiento de este joven. Lamento mucho la muerte de Dylan. Le hago llegar mis sentidos de condolencias a su familia, a sus amigos. A su familia seguiremos acompañándola y apoyándola como lo he venido haciendo desde el primer momento. Vamos al lugar de la noticia. Saludamos a esta hora, 8 con 4 minutos, a Carlos Raigoso. Él está en los exteriores del Hospital San Ignacio, donde dieron a conocer el día de ayer la muerte de este joven Dylan Cruz. Hay muchas manifestaciones de cariño por parte de otros universitarios que ya, desde que estaba ingresado en este hospital Dylan, pues, hacían sus vigilias. Carlos, ¿cuál es el panorama a esta hora en Bogotá? Adelante. Hola, ¿qué tal, compañeros y televidentes en toda Latinoamérica? Este es el panorama que se vive afuera del Hospital Universitario San Ignacio. Es un ambiente de calma, de tranquilidad, de música. Y este joven con ese saxofón es quien ha liderado este homenaje a esta hora en honor a Dylan Cruz. Estudiantes que han llegado con música, que han llegado con flores, que han llegado con carteles, que han llegado a encender una vela para decirle a Dylan que están con él. Para desearle descanso y para que este joven sea un símbolo de la paz y la reconciliación en Colombia. Es lo mismo que ha dicho la familia. No quieren que Dylan sea un símbolo de violencia, que su muerte sea una incitación a la protesta, a continuar con los disturbios en la capital colombiana. Y por el contrario, que sea un símbolo de paz, porque eso era lo que él quería. Por eso estaba marchando, es lo que nos ha dicho su familia. Miren, fueron 45 horas desde el sábado en la tarde cuando ingresó hasta ayer que se conoció su muerte. En la que el equipo médico, un equipo de neurocirujanos del hospital, intentó salvar su vida. Nunca lo dejaron solo, pero ayer desafortunadamente en horas de la tarde su salud se complicó irreversiblemente, como le decía el comunicado. Y lo único que esperaban era la evolución final. Hacia las 9 de la noche, los medios de comunicación conocimos a través de un comunicado del hospital que el joven había fallecido. Desde ese momento, miles de personas, de estudiantes, que lo han tenido como un símbolo ya en todo el país, en toda Colombia, de esta resistencia que ellos han tenido en contra de todos esos motivos que han manifestado, rechazando corrupción, rechazando decisiones del gobierno nacional. Pues se acercaron hasta acá. Había manifestaciones muy cerca de este hospital, aproximadamente unos dos cuadras, un lugar que se llama el Parque Nacional. Allí se concentraron cerca de 5.000, 6.000 estudiantes, que luego comenzaron a marchar por toda la carrera séptima en el oriente de la capital colombiana. Pausaron acá, llegaron acá, manifestaron ese dolor que sentían por la muerte de Dylan. También expresaron toda su condolencia, su solidaridad a la familia. Y estas flores, este altar que se ha puesto acá en la entrada del hospital, ha crecido desde entonces. Hay más carteles, hay más velas, hay más flores, hay ramos. El cuerpo de Dylan todavía permanece aquí en el hospital San Ignacio. Y se espera entonces que en el transcurso del día comience la velación y posteriormente su funeral, que seguramente estará muy nutrido por todos los estudiantes y todas las personas que han estado acompañando, lo que son sus amigos, sus familiares y todos estos jóvenes que se han unido en una misma causa. Nuestro periodista y patrullero de la noche, Wilder Méndez, estuvo recorriendo la ciudad durante esas horas posteriores al fallecimiento de Dylan y preparó el siguiente informe. La vigilia comenzó con un minuto de silencio. Pues como colombiano, como padre, como hijo, pues a todos nos duele ver que una persona muera por estos acontecimientos que están pasando en el país. No, no hay opiniones para hablar sobre esto, es un maltrato. Es mucha violencia la que estamos viviendo y no queremos más. Dylan creo que representa en estos momentos un modelo de cambio, un modelo de esfuerzo, un modelo de lucha. Muy triste. No tengo las palabras para describir lo que está pasando. La espontánea presencia sirvió para que las personas enviaran sentidos mensajes a su familia. Lo acompañamos en su dolor, en su situación profunda. Perder un ser querido, una persona que empieza a vivir el mundo. El mensaje para la familia es que toda Colombia está con ellos en este momento y que su hijo se ha convertido en un símbolo de dolor, pero también un símbolo de esperanza. A la familia mucha fortaleza, es un momento muy difícil, pero la sociedad está con ustedes, los está acompañando, los está rodeando. El cacerolazo duró hasta pasada la medianoche, pero en el lugar quedó el corazón de flores iluminado con la luz de las velas. Carlos Raigoso nos está dando información sobre lo que sucede hasta ahora en las afueras del hospital donde se ha confirmado en Bogotá la muerte de Dylan Cruz, un joven de 18 años. Carlos, tú decías hace un momento que el lugar donde va a ser sepultado todavía está por establecerse. Sin embargo, para hoy se han convocado algunas manifestaciones en honor a este estudiante. Has tenido acceso quizás a dialogar con la familia, con la hermana que ayer recibió este título de bachillerato en nombre de Dylan. ¿Cómo evitar que este hecho en particular no aumente ese malestar social que se ha venido registrando en las calles? Pues, miren, hasta el momento no se ha establecido ni el lugar ni la fecha. La familia ha querido mantener la privacidad, ha querido mantener la reserva de todo lo que concierne a Dylan. Incluso han estado también pidiéndonos que no los busquemos. No quieren dar declaraciones a los medios de comunicación. Eso lo hemos respetado. Sin embargo, a través de algunos videos han hecho llegar esos mensajes que ustedes ya han conocido. Mensajes como no queremos que Dylan sea un símbolo de más violencia. No queremos que esto sirva para incitar a más disturbios. Todo lo contrario, queremos es la paz. Finalmente, estaremos muy atentos a ver dónde se realizarán las honras fúnebres del joven. Por supuesto que se han convocado marchas hoy en Bogotá para rechazar el fallecimiento y los hechos que condujeron a la muerte de Dylan Cruz. Estaremos muy atentos. Lo que sí es cierto es que también los estudiantes fueron convocados a esa mesa de conversación nacional con el presidente Iván Duque. Y eso es algo positivo para ellos. Por supuesto que también reconocen a Dylan como un ejemplo, como un símbolo de esta resistencia que ellos han tenido. Y quieren que esto sirva para que de una vez por todas cese esa violencia que se ha generado en los últimos días a raíz de esas manifestaciones. Y que todo esto conduzca a un camino en el que se puedan encontrar esos logros, esos objetivos que ellos han planteado. Sobre educación, sobre salud, sobre reforma pensional, sobre reforma tributaria. Quiero dejarlos con estas imágenes a esta hora. Donde hay velones, como ustedes los ven, hay unos que ya están por consumirse por completo. Que se han encendido desde el día en que Dylan llegó a este hospital. Es decir que ya llevan tres días acá algunos de esos velones y están por terminarse. Pero dicen los jóvenes con los que hemos dialogado en este lugar. Que estas velas se pueden apagar pero no se apagará la esperanza ni esa luz que deja a Dylan en sus corazones. Y en estas manifestaciones, en esta causa que ha unido a todos los colombianos, a todos los estudiantes a nivel nacional. Y por supuesto nosotros estaremos muy atentos entonces a todo lo que se desarrolle hoy. A las marchas, en rechazo a la muerte del joven Dylan Cruz, también a lo que vaya a pasar con su familia. A todo el comunicado que puedan emitir en las próximas horas. Y resaltamos una vez más ese llamado a la paz y a la reconciliación que han hecho sus familiares. Desde el oriente de la capital colombiana, soy Carlos Raigoso para NTN24. Carlos, muchas gracias por traernos ese reporte. Lo que se vive a esta hora, 8 con 13 minutos, en las afueras del hospital donde ha sido anunciada la muerte el día de ayer de Dylan Cruz. Todo este sentimiento de dolor y las manifestaciones de cariño por parte de estudiantes que ahí estaban. Haciendo vigilia mientras el joven se recuperaba desde el pasado sábado, que cayó herido en una manifestación. Ha sido Carlos Raigoso. Un buen día en la capital colombiana. Vamos a saludar a esta hora a Jairo Libreros, analista permanente de NTN24. Jairo, un buen día para ti. Muy buenos días. Jairo, ahí veíamos todas estas manifestaciones, como lo digo, hacia Dylan Cruz. Y la pregunta que le hacía también a Carlos con respecto a si sus familiares se habían pronunciado, ya sabemos que no. Que ellos han sido bastante herméticos, han pedido prudencia además, durante estos momentos de dolor que han vivido en los últimos días. Sin embargo, otros jóvenes decían, no, vamos a ir a la calle a honrar a Dylan. La pregunta aquí es, ¿cómo puede repercutir el hecho de que haya fallecido este joven en el malestar social que ya se venía registrando en las calles de Bogotá particularmente y en otros puntos de Colombia? Pues en primer lugar, lamentar el fallecimiento del joven Dylan, sin lugar a dudas, la protesta pacífica, es un mecanismo que goza de toda la legitimidad en las democracias constitucionales. Como es el caso de Colombia y la pérdida de un joven que hacía parte de la protesta, deja un sabor amargo, triste, afecta a la comunidad. Y en segundo lugar, esto va a tener una repercusión incómoda, no solamente para el gobierno, sino de manera particular para muchos sectores que veían en la protesta social la oportunidad. No solamente entablar una conversación, sino llegar a buen puerto en materia de políticas públicas, ese malestar que se traduce en angustias ciudadanas. Muy seguramente en estos momentos empieza una reunión en la casa de Nariño, donde algunos líderes del paro que se realizó el jueves 21 y que se mantiene de diferentes formas, a la fecha va a sentir quizás los costos de transacción de tener ya una persona fallecida en medio de estos disturbios. La posición del gobierno de Iván Duque igualmente se desgasta y hay unos cuestionamientos muy serios para algunos miembros del equipo de gobierno, también hacia la policía, muy seguramente algunos manifestantes van a mantener el esfuerzo de la calle. Y hay que ser también claro, muchos de esos actores oportunistas en términos políticos, pero en términos violentos, van a tratar de sacar provecho para debilitar más al gobierno y de manera particular para enviar un mensaje de incertidumbre y de caos. Sobre esta reunión con el Comité del Paro, que va a efectuarse en pocos minutos ya con el presidente Duque, vamos a hablar más adelante. Mientras tanto, tú lo decías, Jairo, pues hay mucha gente que pesca río revuelto, hay otros que en cambio dicen vamos a mantener las manifestaciones en las calles. Y estas manifestaciones durante estos días se han presentado de forma espontánea, algunas, otras han sido convocadas, y ha habido bloqueos de vías, ha habido marchas, gritos, banderas de Colombia por doquier. En una de estas justamente participaba Dylan y el ESMAD para controlar el orden público, pues ahí es que se lo señala según las investigaciones que fue y cayó agredido, herido gravemente este joven. Para salir a protestar, ¿se necesitaba en este caso contar con una autorización de la alcaldía o no? Claro que sí, Ruth, hay que tener en cuenta que la protesta social es un derecho legítimo, es uno de los principios fundantes del derecho internacional humanitario que tiene respaldo en Colombia, sustento convencional desde el punto de vista regional y en la carta política está claramente estipulado, pero igualmente se estipula no solamente en términos legales, sino que hace parte del desarrollo histórico constitucional la necesidad de acudir ante las autoridades locales, en este caso las alcaldías, a pedir el permiso, establecer no solamente quiénes son las personas que convocan las diferentes protestas pacíficas que se dan en una democracia, sino de manera particular las rutas, los sitios, las formas en las cuales se va a adelantar. Esto no es una cortapisa, la protesta social, esto simple y llanamente hace parte de un ejercicio que está estudiado en términos constitucionales que lo que busca es notificarle al gobierno, a las autoridades políticas y de manera particular a la policía que va a haber una protesta social que demanda la protección de la policía, el acompañamiento de unidades policiales para garantizar que este tipo de expresiones populares con sustento democrático se pueda realizar. En muchos casos, a partir del 21 de noviembre, es decir, del jueves de la semana pasada, se han presentado una cantidad de protestas que no están autorizadas o por lo menos no tienen la correspondiente notificación. Con ello no quiero decir que este tipo de situaciones que estamos analizando, como es la lamentable muerte del joven Dilan, tenga ribetes completamente diferentes. Hay un hecho político, hay un hecho de vida que se tiene que destacar, pero sí se requiere pedir autorización. Cuando no ocurre la autorización, inmediatamente interviene el ESMAD porque lo que busca es garantizar que el interés general tenga también prevalencia ante esta situación. Estamos dialogando con Jairo, libreros experto también en temas de seguridad. Jairo, y me quiero quedar ahí en hechos que aún están por investigar, porque eso es lo que hasta el momento hay. Según las primeras versiones, Dilan habría sido impactado por un objeto contundente en la cabeza, que habría sido, habría, utilizo el BRIA precisamente porque todavía está por investigación, en investigación, habrían sido lanzados por esta policía antidisturbio conocida como el ESMAD. ¿Cómo determinar si hubo exceso de fuerza, uso excesivo de la fuerza? ¿Y qué debe pasar con estas personas? Porque hay videos que están circulando en las que se ve quién habría disparado. ¿Qué debe pasar con estas personas que están implicadas en el caso? Naciones Unidas estableció un rasero que hace parte de la legislación colombiana y de manera particular la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional ha llevado a niveles de jurisprudencia para que los tomadores de decisiones, en este caso los operadores judiciales, tengan mayores herramientas al momento de analizar este tema. El uso excesivo de la fuerza se puede determinar con base en tres principios, el principio de legalidad, el principio de necesidad y el principio de reciprocidad. ¿Qué quiere decir eso? Para no hacer jarto mi intervención, simple y llanamente que tiene que existir una autorización para que intervenga el ESMAD. En este caso estaba autorizado. En segundo lugar, el principio de necesidad. Era necesario, en este caso, la intervención de armas no letales para garantizar el orden público. Aquí hay un cuestionamiento muy serio. Algunos analistas consideran que no, porque esta expresión era absolutamente pacífica. Otros consideran también que como no estaba autorizada, estaban copando las calles, se hacía necesaria una intervención del ESMAD de manera particular con la utilización de armas no letales. Y hago esa claridad para garantizar que la convivencia en el espacio público no se desbordara. Yo me quedo con esta última interpretación. Y el principio de reciprocidad sí es más difícil de analizar. Porque si partimos del presupuesto que quienes estaban en la protesta pacífica no agredían al cuerpo antidistudio de la policía, parte uno del presupuesto que no era necesario hacer uso de armas no letales. Pero hay una cantidad de videos en estos momentos, Ruth, que hacen muy difícil tener un conocimiento preciso sobre ese particular. Hay algunos videos en donde se ve al joven Dilan, dicen algunos analistas, utilizando, devolviendo una bomba de gas lacrimógeno. Otros dicen que él no estaba involucrado en eso, que simple y llanamente era una expresión de rechazo al gobierno y que hacía parte de la protesta pacífica. Sobre ese principio de reciprocidad, las autoridades judiciales y disciplinarias se van a tener que concentrar, determinar si hubo equilibrio entre las agresiones de lado y lado o si solamente intervino el policía que lanzó ese gas. Frente a la responsabilidad del policía, hablemos de dos temas. Institucionalmente, sin lugar a dudas, puede existir una violación a los derechos humanos porque hay una muerte. Es evidente que se produce un daño biológico a una persona que hacía parte de la protesta. Pero existen también muchas causales de responsabilidad que van a ser tenidas en cuenta al momento del fallo judicial, bien sea en la jurisdicción ordinaria o en la Procuraduría General de la Acción, si el tema escala asuntos disciplinarios. Serán, en conclusión, Ruth, las autoridades competentes las que van a determinar si hubo uso excesivo de la fuerza y, en segundo lugar, la responsabilidad penal y disciplinaria que le corresponde a lo informado que disparó. Ahora, Jairo, lo mencionábamos hace un momento, el día de hoy un día importante para el gobierno Iván Duque dice que en esta tónica de diálogo que lo ha manifestado ya en cadenas pasadas el presidente de los colombianos, dice vamos a definir una hoja de ruta con los sectores que convocaron el paro nacional. El mandatario ya está recibiendo de a poco en la Casa de Nariño al Comité Nacional, que lo conforman representantes de las centrales obreras, ahí estamos con imágenes en vivo, de los movimientos de estudiantes también indígenas, ¿qué ha dicho el presidente? Va a escuchar las propuestas y tras este encuentro se prevé que se reúna con voceros de otros sectores, además. La pregunta aquí es, ¿la muerte de Dilan afecta esta gran conversación nacional que ha sido convocada por el presidente Iván Duque? Yo creo que para los actores interesados en la violencia y para muchos políticos oportunistas, muy seguramente la afecta. Algunos sectores que tienen una mirada mucho más objetiva también consideran que esto va a generar desgaste y sin duda va a haber un desgaste. Pero en términos generales yo creo que por la postura digna que ha asumido la familia, por voces muy autorizadas de líderes políticos y de manera particular por las cabezas de los movimientos sociales, esta situación puede ser un gran motivador para que no se repita a futuro cuando se adelante una protesta social. También puede ser un gran motivador desde el punto de vista de honrar la memoria de un joven que lo que buscaba al estar en la calle realmente era producir cambios, que se diera una conversación, que ese malestar popular que muchos sectores en Colombia o sectores minoritarios dicen, algunos otros sectores mayoritarios, tuvieron la oportunidad de conversar con el presidente de la República para que se escuchara su clamor y se hiciera un trabajo eminentemente administrativo de traducir en políticas públicas este tipo de crisis. En medio de esos dos puntos de vista yo creo que esto va a terminar siendo en el corto plazo un gran motivador. Eso le va a permitir al gobierno nacional adelantar de una manera mucho más efectiva las tareas que sean necesarias para escuchar e implementar. Y desde ese punto de vista yo creo que honramos la memoria no solamente de Dilan como un joven que pierde la vida sino de una cantidad de miembros de la fuerza pública, de la policía, de las fuerzas militares que han perdido la vida en medio de esta situación crítica. Es correcto, eso también lo vamos a citar y más adelante agradecerte Jairo por estos minutos con la mañana de NTN24, Jairo Libreros, analista permanente de esta casa, del Canal Internacional de Noticias. Nos vamos al lugar de la noticia 8 con 24 minutos a la casa de Nariño. Ahí está Juan Pablo López con la llegada de los que el día de hoy van a ser protagonistas de este encuentro, de este diálogo nacional convocado por el presidente Iván Duque. Ahí veíamos hace un momento a la vicepresidenta de la República que llegaba también otros representantes de la comitiva del paro nacional. Adelante, Juan Pablo, con tu reporte. Buenos días. Mire, el comienzo de esta conversación ha sido inevitablemente tenso, lo ha sido desde ayer cuando el presidente Iván Duque convocó a varios sectores productivos, a la educación, por ejemplo, al tema de empleo, a una gran conversación nacional y para eso hizo seis grandes ejes temáticos. Esa conversación se va a realizar durante esta semana y la próxima semana. Mañana, por ejemplo, se va a reunir con los estudiantes. Hoy en la tarde, a las 3 de la tarde, ahora Colombia se va a reunir con el sector de empleo y el sector productivo. La próxima semana con el sector de paz. Sin embargo, el comité nacional que convocó al paro dijo que no se sentía representado en esta gran conversación nacional, por eso pidió una reunión ayer, una reunión exclusiva con el presidente Iván Duque. Pues bien, el presidente Duque canceló la agenda de esta mañana, les concedió la reunión a las 7 de la mañana. Sin embargo, el inicio de esta reunión se ha visto muy tensa, lo decíamos al principio, y también por lo que ha significado la muerte de Dilan Cruz, el estudiante de 18 años que murió en medio de los enfrentamientos con el Escuadrón Móvil Antidisturbios aquí en Colombia. Esta mesa de concertación o esta mesa de conversación nacional que está comenzando de esta manera con el Comité Nacional de Paro, pues espera tener algunos resultados en políticas públicas. Con los gremios también se va a reunir el presidente más adelante. ¿En qué consiste? Les vamos a contar en el siguiente informe para tratar de explicarles lo complejo que va a pasar en las próximas semanas con el inicio de este diálogo. La conversación nacional se centrará en seis ejes. Crecimiento con equidad. Para fomentar el crecimiento de la inversión, el empleo y el desarrollo. Lucha contra la corrupción. Generar mecanismos que garanticen el buen uso de los recursos públicos y privados. Educación. Hace énfasis en lograr mayor cobertura, calidad y nivel de gratuidad. Medio ambiente. Con el que se busca preservar la biodiversidad y luchar contra el cambio climático. Paz con legalidad y fortalecimiento de las instituciones. Máximo el 15 de marzo tiene que haber concluido este trabajo. Recorrer el país, recoger las propuestas, conducir todas estas propuestas a unos ejes temáticos, especializados, para que seamos serios. El diálogo ya inició con los alcaldes y gobernadores electos. Hoy habrá reunión con el Comité del Paro Nacional. Mañana el encuentro será con la mesa de educación. Iniciamos en estos tres días crecimiento con equidad. Estarán los sindicatos, estarán los trabajadores, estarán los empresarios, estarán los gremios, estarán las asociaciones. El miércoles es la discusión de educación y por supuesto tendrán presentes los estudiantes, los profesores, los sindicatos, los académicos en torno a estos grandes temas de la educación. El presidente quiere contar con la participación de colombianos de distintos sectores. Bueno, nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo, pues tenemos toda la voluntad para podernos reunir. El gobierno de Iván Duque que se siente con el Comité Nacional de Paro que concentra las organizaciones sociales que hemos convocado el gran paro del 21 de noviembre. Para esta conversación nacional habrá tres tipos de encuentros con sectores, en las regiones y con los ciudadanos. Pues vamos a ver qué pasa después de esta primera reunión con la comisión, con el Comité Nacional del Paro que ya ha anunciado que durante estas semanas van a continuar las movilizaciones. Esta tarde han anunciado un cacerolazo en varias partes de Bogotá y las principales ciudades del país. Mañana una gran concentración a una gran movilización nacional y durante toda esta semana también actos conmemorativos en homenaje del estudiante que falleció justamente en el marco de este paro nacional. Vamos a estar informando sobre el desarrollo de esta gran conversación nacional con el presidente Iván Duque y con los sectores sociales desde la Casa de Nariño Juan Pablo López Velázquez NTN24. Buenos días. Juan Pablo, gracias por ese reporte desde la Casa de Nariño. Ha sido Juan Pablo diciéndonos cómo avanza este diálogo con el Comité de Paro y el presidente Iván Duque. Otras noticias. Una jueza de control de garantías en Colombia ha negado una orden de captura que pidió directamente la fiscalía contra ¿cómo podríamos decirlo? Una denominada influenciadora en redes sociales. Así se la conoce a una muchacha EPA Colombia tras la divulgación de videos en los que esta chica ahí la vemos en pantalla causa daños en una estación en una estación de Transmilenio este video fue difundido en redes sociales desde el día jueves pasado día de la marcha aunque la jueza ha reconocido que hubo afectaciones al bien público lo ha dicho así muy suave dijo que la mujer no actuó con fines terroristas por lo que solo daría lugar a una multa por contravención y que se trata de un juego en redes sociales ha minimizado este hecho que para muchos en la sociedad colombiana fue gravísimo incitación a la violencia decían así y la fiscalía lo ponía también de la misma manera además lo ha considerado que esta muchacha no es un riesgo para la sociedad el fiscal a quien veíamos ahí en pantalla horas antes se ha referido a este caso en criterio de la fiscalía estaría instigando al concierto para delinquir agravado con fines terroristas y también por daño en bien ajeno vamos a revisar inmediatamente lo citamos hace un momento con Jairo Libreros los casos y las cifras también de policías que han resultado heridos en Colombia tras las protestas y los desmanes que se han presentado en medio de estas protestas quítale el casco con cuidado este justo es el momento en que una subteniente del ejército de Colombia resultó herida en medio de los desmanes que se presentaron en la plaza de Bolívar lugar en donde miles de manifestantes exigían cambios a las políticas del presidente Duque esta uniformada tuvo que ser atendida de emergencia luego de ser agredida por un vándalo que le arrojó un objeto contundente en su rostro 346 policías y dos militares heridos entre ellos 29 mujeres estas son las cifras de los integrantes de la fuerza pública de Colombia que han sido lesionados mientras cumplían su misión de proteger a los ciudadanos en medio de los disturbios que se presentaron en los últimos días uno de los policías heridos ha perdido un ojo luego de ser atacado por vándalos Yarit Muñoz de nuestra cadena aliada Noticias RCN en Colombia ha hablado con uno de los oficiales heridos son pocos los segundos que logra recordar la memoria del patrullero John Fernández luego de que el pasado viernes a las 7 de la noche sus 10 compañeros y él terminaran acorralados por más de 50 manifestantes violentos nosotros no teníamos ordenado intervenir de ningún tipo y tampoco teníamos como el pie de fuerza para intervenir en un tipo de marcha ni nada de eso solo éramos alrededor de 10 personas las que estábamos ahí en esa estación la lluvia de piedras que deslazaron finalmente lo alcanzaron a él y con un golpe en la cabeza lo derribaron recibí unos golpes en la cara me hicieron caer al suelo me despojaron del escudo me despojaron del casco y me lincharon hasta que perdí el conocimiento salió del hospital de la policía con fracturas de tabique traumas en todo el cuerpo y golpes en la cabeza lo que querían era matar realmente a un policía nosotros como tal nunca no tuvimos ni oportunidad ni a defendernos el patrullero Walfran Pondores recibió un impacto que le produjo la pérdida de un ojo el que alzó así la cabeza y de allá venía eso ladrillo con fuerza fue cuando a él lo alcanzó los uniformados solo prestaban seguridad en los entornos de la manifestación y no tenían instrucción de intervenir le pido por favor como si yo fuese su mamá su abuela como me quieran tomar ellos que no más violencia bueno esta es la situación de los policías que han resultado heridos en las protestas hablamos ahora de los venezolanos estos 59 venezolanos que fueron expulsados en las últimas horas de Colombia acusados por la autoridad de haber participado en actos de vandalismo en Puerto Nuevo ha estado Bolívar en Venezuela ahí habrían sido dejados estos 59 ciudadanos que fueron expulsados señalados de participar en estos desórdenes la comunidad de Puerto Inírida impidió el aterrizaje del avión en el que eran trasladados hacia la frontera para retornar a su país de origen la aeronave tuvo que desviarse aterrizar en la pista del aeropuerto de Puerto Carreño el avión partió desde el aeropuerto Catam hacia Inírida capital del Guainía donde los pobladores se tomaron el aeropuerto y no dejaron aterrizar el avión de la Fuerza Aérea Colombiana que transportaba a los 59 venezolanos deportados de Inírida el vuelo fue desviado hacia Puerto Carreño donde finalmente aterrizó pero los pobladores de esta ciudad se mostraron molestos pues aseguran que los venezolanos no se irán hacia el centro de ese país sino que regresarían a Colombia precisamente a esa población más de un 90% de esta población ha salido con actividades irregulares los 59 ciudadanos venezolanos fueron sacados del aeropuerto y llevados a una unidad militar lo que exacerbó los ánimos de los pobladores quienes decidieron tomarse la pista del aeropuerto finalmente y versiones no oficiales indican que los venezolanos fueron dejados en un centro poblado conocido como Puerto Nuevo o El Burro Estado Bolívar de Venezuela frente a Puerto Carreño y en un comunicado Migración Colombia ya ha respondido al gobernador del departamento de Bichada quien denunció que no fue notificada sobre la expulsión de los venezolanos la oficina migratoria ha rechazado también las manifestaciones de habitantes de Puerto Carreño y de Puerto Inmírida que buscaban impedir la llegada de estas ciudades de un grupo de personas antes de ser expulsadas de territorio colombiano Es preciso aclarar que no es obligación de Migración Colombia informar a las autoridades locales las medidas administrativas que se aplicarán por los puestos de control migratorio ubicados en su jurisdicción Estas medidas buscan garantizar el orden público y la seguridad nacional rechazamos actos como los demostrados el día de ayer por los habitantes de Puerto Carreño y Inmírida y hacemos un llamado a las autoridades locales y departamentales alcaldes y gobernadores para no obstaculizar la ejecución de este tipo de medidas Noticias de la Unión Americana inmediatamente el Congreso de Estados Unidos ha citado al ex abogado y ex consejero de la Casa Blanca para que entregue testimonio sobre los esfuerzos del presidente Trump para impedir supuestamente la investigación federal en cuanto a la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses del 2016 Emiliana Molina tiene el reporte a esta hora desde Washington Emiliana un buen día Ruth así es que tal muy buenos días un caso importante sobre los poderes presidenciales el juez del distrito estadounidense Ketanji Brown Jackson en Washington rechazó el reclamo legal de la administración de Donald Trump de que los actuales y ex altos funcionarios de la Casa Blanca no pueden ser obligados a declarar ante el Congreso Magana abandonó su cargo en octubre de 2018 en mayo pasado desafió una citación del Comité Judicial de la Cámara de Representantes liderada por los demócratas como testimonio la citación se emitió meses antes de que la Cámara iniciara una investigación de juicio político en septiembre sobre las acciones del presidente republicano en relación con Ucrania en este entonces Jerry Nadler el presidente del Comité Judicial le advirtió que era su deber como funcionario público testificar ante el Comité el día que dejó la silla vacía nuestras citaciones no son una opción el señor Magana tiene la obligación legal de estar aquí para esto y su comparecencia programada si no corrige inmediatamente su error este comité no tendrá otra opción que obligarlo a cumplir con la citación al dejar esa silla vacía pues el comité demandó a Magana en agosto para tratar de hacerlo cumplir con la citación el fallo de Jackson se refiere solo al testimonio de Magana pero al rechazar el argumento legal clave de la administración de Donald Trump para desafiar las múltiples citaciones del Congreso esto le podría dar paso a otros asesores presidenciales actuales y anteriores una base legal para cooperar con la investigación de juicio político en curso en la Cámara de Representantes según algunos expertos legales esa es la información que tenemos en directo desde Washington Emiliana Molina regreso con ustedes Emiliana muchas gracias por tus reportes de la capital estadounidense vamos a Nueva York a darle paso a Alejandro Rincón él nos va a hablar de lo que se ha dicho sobre el trabajo para evitar un problema en cuanto a la situación climática a nivel global debe quintuplicarse así al menos lo advierte Alejandro este nuevo informe de los mayores expertos en asuntos del cambio climático de todo el mundo el llamado de atención surge justo cuando la organización meteorológica mundial que hace parte de la ONU anuncia que los mayores gases contaminantes en nuestra atmósfera llegan a nuevos máximos históricos Alejandro adelante hola feliz martes para todos si ahora mismo los gobiernos de todo el mundo que firmaron en el año 2015 el acuerdo sobre cambio climático de París empezaran a implementar justo lo que se acordó en esa fecha el planeta entero lograría reducir sus niveles de calentamiento en 3.2 grados centígrados y desde hace varios años los principales expertos en esta materia han advertido que el nivel crítico para evitar mayores daños con graves consecuencias sobre todo es de un cambio de 1.5 grados centígrados es por esta razón que los mayores expertos a nivel global una vez más tienen que reevaluar esta previsión y en las últimas horas han informado que para que pueda llegar a cumplirse esta meta de reducción de 1.5 grados centígrados pues el conjunto de la comunidad internacional tendría que sin más demoras quintuplicar sus esfuerzos reducir en la mayor medida posible la emisión de gases contaminantes un llamado de atención que por supuesto hace eco con otra preocupante determinación establecida por la organización de meteorología mundial sobre nuevos máximos históricos de emisión de gases contaminantes en este momento estamos produciendo el 85% de energía global basados en fósiles carbón petróleo y gas que se muestran aquí y solo el 15% basados en energía nuclear hidráulica y renovable y para ser exitosos en la completa implementación del acuerdo de París deberíamos revertir esos números en las próximas décadas de acuerdo con las autoridades meteorológicas a nivel global desde 1990 el proceso de calentamiento de nuestro planeta no ha cesado aproximadamente se han elevado las temperaturas de la atmósfera en un 43% esos datos son claves para tener en cuenta en particular en las próximas semanas cuando el mundo auspiciado bajo la organización de Naciones Unidas prevé en Madrid volver a tener una conferencia global sobre el clima en donde la comunidad internacional tiene el desafío principal de establecer nuevos retos frente a este asunto del cambio de nuestro planeta que nos afecta a todos por igual es lo que tenemos para ustedes por ahora continúen con más en el Centro Internacional de Noticias y lo haremos luego de la pausa comercial Alejandro agradeciéndote este reporte desde Nueva York vamos a un corte y volvemos con las imágenes de lo que se vio ayer en México situación en Venezuela con respecto a los maestros que están en condiciones deplorables la red educativa Fe y Alegría asegura que cerca del 25% de los educadores ha dejado sus puestos de trabajo denuncian que hay maestros en condiciones de desnutrición que no pueden ni siquiera costear el transporte para ir a sus lugares de trabajo en Caracas Oliver Fernández tiene la realidad de estas personas que lo denuncian adelante un buen día Ruth como siempre un gusto saludarte desde la capital venezolana y también a nuestros televidentes así es la situación de los maestros y profesores venezolanos es deplorable ellos lo han denunciado durante varios años durante varias semanas sobre todo en los últimos días pues se han apostado frente al Ministerio de Educación para tratar de mostrar esta realidad no solo a las autoridades que por supuesto lo saben sino también a los medios de comunicación y a las personas que viven en Venezuela y fuera del país pues se ha dicho que la mayoría de los maestros y profesores han tenido que emigrar a otras actividades es decir no solamente tienen que dar clases sino que también se han ido a la economía informal algunos incluso venden helados en la calle venden comida venden lo que puedan para poder sobrevivir recordemos que el sueldo de un maestro en Venezuela es solo 8 dólares por mes y esto por supuesto no alcanza ni siquiera para la comida de un día es la situación la que viven estos profesores y también nos muestra esta realidad Luis Laya nuestro compañero en el siguiente informe en esta semana en la escuela hicimos un chequeo médico hay docentes desnutridos la crisis de los maestros es gravísima muchos no tienen ni que comer hoy en Venezuela un maestro gana cerca de 8 dólares mensuales y esto no alcanza para casi nada tan solo la canasta básica alimentaria supera los 223 dólares que no nos alcanza lo que ganamos para ir para el pasaje para alimentar a nuestro chamo o para poderlo tener mandar a nuestro colegio con una ropa que huela limpio denuncian que es insostenible la situación es inviable han reclamado en decenas de oportunidades al Ministerio de Educación han protestado enviado cartas e incluso se han reunido con el ministro Aristóbulo Isturiz quien aseguran se ha burlado de ellos nosotros los docentes estamos cansados estamos agotados estamos decepcionados de no recibir ni siquiera una respuesta ellos solo han exigido lo que es justo y está establecido en la ley de educación y el contrato colectivo que han firmado les deben 220% de aumento en 2018 ganaban 10 salarios mínimos y hoy apenas alcanzan uno y medio les redujeron las primas en 90% y les quitaron los bonos esto ha hecho que muchos de los maestros migren o se dediquen a otras labores solo en fe y alegría el 25% de los maestros más de 1700 han dejado sus puestos tenemos secciones que no están siendo atendidos hay un grupo pequeño de alumnos que se ha tenido que quedar en casa porque no tenemos capacidad para atenderlo y eso es preocupante los propios alumnos han tenido que ver a sus profesores huir y despedirse de sus puestos de trabajo los profesores se despiden de nosotros y nos dicen que ya no pueden más que deben buscar otras opciones esto ocurre porque los profesores aseguran que les han robado el valor de su profesión y su dignidad no deben ese derecho a la recreación de nuestros hijos poderlos llevar al cine poderles comprar un helado eso es gusto no nos lo podemos dar nosotros Ruth para hoy se tiene previsto la sesión ordinaria de la asamblea nacional también habrá actividad sobre los pacientes de VIH que recordemos no están garantizados los medicamentos en Venezuela y muchos de estos pacientes también han tenido que irse del país buscando sus medicinas porque en Venezuela no hay garantía es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana volvemos contigo a la mañana de NTN24 gracias por ese reporte Oliver justamente la crisis en el sector educativo en Venezuela que se agudiza ha sido el reporte de Oliver Fernández la mayoría de las escuelas no solo presentan problemas de infraestructura de servicios básicos sino que los maestros no cuentan con un sueldo que les permita cubrir sus necesidades básicas vamos a revisar inmediatamente otras noticias en agenda lo decíamos hace un momento la policía en México terminó así la marcha que se daba en la capital de los mexicanos disturbios y choque contra los cuerpos del orden ellos recorrían el centro el céntrico paseo de la reforma y ahí se dieron enfrentamientos entre los manifestantes mujeres policías que trataban de impedir que edificios comercios y monumentos sufrieran daños esta era la marcha contra la violencia machista el lunes el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un plan que busca disminuir la impunidad en casos de violencia contra la mujer histórica condena por pederastia en Argentina la justicia ha emitido sentencia este lunes contra tres hombres entre ellos dos sacerdotes por abuso sexual contra más de 20 menores sordos en una institución ubicada en la provincia de Mendoza hechos sucedidos entre el 2005 y 2015 el exdirector del instituto el sacerdote Nicolás Corradi fue sentenciado a 42 años de prisión este sacerdote también que vemos en pantalla Horacio Hugo Corbacho él recibió una condena de 45 años de prisión y el jardinero Armando Gómez fue condenado a 18 años los tres fueron imputados por abuso sexual agravado con acceso carnal abuso sexual simple y corrupción de menores los denunciantes fueron exalumnos de este sitio los bomberos en California están luchando contra un incendio forestal que comenzó en el bosque nacional los padres las llamas se extendieron por un cañón hacia Santa Bárbara el fuego ha destruido mil hectáreas de matorrales los fuertes vientos han dificultado las tareas de extinción del incendio ya el departamento de bomberos del condado de Santa Bárbara ha ordenado evacuaciones obligatorias por la amenaza a viviendas en esta zona un terremoto de magnitud 6.4 azotó esta madrugada Albania en el sureste de la península balcánica europea el sismo deja hasta el momento 13 personas fallecidas 600 heridas el movimiento telúrico causó el colapso de edificios de casas según el ministerio de defensa se trata del mayor terremoto que ha sufrido el país en las últimas cuatro décadas el epicentro se ha registrado a 30 kilómetros de Tirana la capital albanesa y a una profundidad de 10 kilómetros según lo ha explicado el servicio geológico de los Estados Unidos en Mali se registró un accidente mortal 13 militares franceses murieron al chocar dos helicópteros en medio de un operativo contra grupos yihadistas los militares pertenecían a la operación Barkhani que ha sido lanzada por Francia en el 2014 y que con 4.500 efectivos tiene como objetivo luchar contra el terrorismo en países como Chad Niger Mali Burkina Faso también un comunicado emitido por el Palacio de Francia del presidente Macron ha lamentado estos hechos ha destacado la valentía de los uniformados y ha expresado condolencias a sus familias y en Australia el koala que fue noticia la semana pasada al ser rescatado por esta mujer en medio de un incendio forestal falleció al no poder reponerse de las quemaduras que sufrió el video del rescate fue tendencia en redes sociales recorrió el mundo en pocas horas este animal se encontraba en estado muy delicado y bajo cuidados intensivos en un centro médico gestionado por la organización de conservación de koalas de Australia último día del Papa Francisco en Japón el máximo jerarca de la iglesia católica ha visitado una universidad un centro de estudios católico en Tokio fundado por la compañía de Jesús y uno de los más importantes de todo el país el centro se llama Sofía University el pontífice alentado a que las grandes a los grandes avances tecnológicos a que se pongan al servicio de una educación más humana dicho justa y ecológicamente responsable el estudio y la meditación son parte de toda cultura y vuestra cultura japonesa está en este sentido orgullosa de su herencia antigua y rica Japón ha podido integrar el pensamiento y las religiones de Asia en su conjunto y crear una cultura con identidad definida en una sociedad tan competitiva y tecnológicamente orientada esta universidad debería ser un centro no solo de formación intelectual sino también un lugar donde pueda ir tomando forma una sociedad mejor un futuro más lleno de esperanza con el mensaje del papa vamos al corte comercial volvemos enseguida en colombia este lunes ha muerto el joven dylan cruz según el más reciente reporte médico del hospital universitario san ignacio de bogotá dylan fue herido el sábado pasado a las 4 de la tarde aproximadamente durante una manifestación este joven se encontraba con otras personas que minutos antes habían intentado llegar a la plaza de bolívar en el centro de la capital y en unos hechos que todavía están en investigación el joven resultó herido por el esmad la policía antidisturbios de colombia el presidente iván duque ha expresado sus condolencias a su mamá a su abuelo y a sus dos hermanas sin duda esta es una situación que a todos nos duele yo he tenido la ocasión de hablar con la hermana de dylan con dennis hemos estado con el gobierno nacional muy atentos a toda esta situación dolorosa yo lo primero que quiero decir es que nos unimos en ese dolor que profundamente acompañamos a la familia en estos momentos y creo también que este tiene que ser un espacio para muchas reflexiones que este tipo de sucesos no deberían acontecer estos han sido días donde hemos visto no solamente esta situación dolorosa que a todos nos doblan el alma sino también ver que también hay otras familias que están sufrían yo acompaño en este dolor profundo a la familia de dylan acompaño a su familia pero también quiero decirle a todos los colombianos que este tiene que ser un espacio para que todos reflexionemos estas declaraciones se dieron mediante un diálogo que mantuvo el presidente Duque esta mañana con nuestra cadena aliada en Colombia la FM el presidente Iván Duque se ha mostrado en contra también de una de las propuestas que promueven los líderes del paro nacional la asamblea constituyente ha dicho que pondría a Colombia en un momento de incertidumbre institucional yo no creo que la constituyente sea la herramienta para Colombia yo no creo que el país toque ponerlo en modo de stand by una constituyente puede tomar más de dos años yo no he estado promoviendo constituyentes yo me expresé muchas veces en la campaña diciendo que yo no creía que ese era el camino creo que hay propuestas que son respetables y validas pero yo no las comparto yo creo que el país lo que necesita es profundizar muchas reformas sociales que ya están en curso pero profundizarlas para que tengan más beneficios para los ciudadanos que protejamos más al adulto mayor que nosotros tengamos más herramientas para garantizar la atención integral a la primera infancia que nosotros tengamos además unas agendas laborales donde el servicio público de empleo permita que más personas encuentren puestos de trabajo y facilitar que el sector privado los genere yo creo que Colombia necesita que profundicemos las reformas educativas que ya tenemos me parece que pone al país en una gran incertidumbre institucional y me parece que lo único que termina generando es una gran incertidumbre en el país por parte de la comunidad internacional 9 con 8 minutos en Colombia actualizamos información líderes de las movilizaciones en este país atienen el llamado del presidente Duque de una jornada de diálogos dentro de en la casa de Nariño están planteando 6 puntos vamos a saludar a Juan Pablo López que nos reporta a esta hora desde la sede presidencial Juan Pablo adelante ¿qué tal? ¿cómo está? muy buenos días nuevamente desde Bogotá pues acá continúan reunidos los líderes del paro el comité nacional del paro como se ha denominado con el presidente Iván Duque con varios de los ministros del gabinete y además también el alto comisionado para la paz parte del sector productivo en una reunión ampliada que comenzó hace algunos minutos lo que quieren hacer acá el presidente Duque es convocar a los líderes de la movilización para tratar de llegar a acuerdos que permitan levantar el paro levantar la movilización que continúa en el país mañana se ha convocado una nueva jornada de movilizaciones en Bogotá y en las principales ciudades del país para hoy en la tarde también y esto en medio de la indignación por la muerte de Dilan Cruz es un joven de 18 años ya se los habíamos contado que murió en medio de enfrentamientos entre el escuadrón móvil antidisturbios de la policía que estaba controlando las manifestaciones el pasado domingo y este joven de 18 años estudiante acabado de graduar apenas de su secundaria pues bien lo que se pretende llegar acá es a un acuerdo la reunión apenas se está ampliando a los sectores productivos y a los gremios más tarde a las 3 de la tarde iniciará la gran conversación nacional que esta es una convocatoria que hizo el presidente Iván Duque relacionada con el sector productivo con temas que tienen que ver por ejemplo con el empleo y algunos otros temas como educación por ejemplo mañana están convocados los estudiantes el tema de la implementación del acuerdo de paz con las FARC y cómo llevar las oportunidades y la presencia del Estado a cada uno de los territorios esos son los grandes temas que están en discusión además la protección al medio ambiente la lucha contra la corrupción en fin son 6 grandes temas que el gobierno ha planteado sin embargo el comité nacional del paro que ha estado un poco más reacio y un poco más tensa la situación y la relación con el gobierno nacional pues es el que está reunido en este momento ya han dicho que las movilizaciones van a continuar les vamos a contar un poco más adelante también sobre el resultado de la reunión del presidente Duque también con los sectores productivos reunión que se estará llevando a cabo en los próximos minutos ya llegaron algunos de los representantes de los gremios del país Juan Pablo López Velázquez desde la casa de Nariño NTN 24 buenos días Juan Pablo buen día para ti gracias por ese reporte pausa comercial los dejamos con la imagen de este encuentro que ya empezaba como nos lo dice Juan Pablo en Colombia el diálogo nacional asisten por parte del ejecutivo los ministros del interior agricultura trabajo comercio educación el alto comisionado de la paz la consejera para las regiones y el director de la función pública otros funcionarios también por parte del comité nacional del paro se encuentran dirigentes de la CUT CTC CGT uso FECODE afrodescendientes movimiento ambientalista y movimiento de mujeres vamos a la pausa para actualizarnos en lo que tiene que ver con ciencia, salud y tecnología Álvaro Dávila nuevamente con nosotros como cada mañana aquí en el programa Álvaro buen día buen día Ruth muchas gracias por la invitación pero venga yo quiero que comencemos hoy con algo interesante cuénteme a usted le gusta la música me gusta la música me relaja me gusta ponerme audífonos escucharla todo el tiempo utiliza me imagino que el smartphone claro no puedo estar en la casa tranquila ¿qué aplicativo se utiliza por ejemplo? bueno para escuchar música el Spotify puede ser esa es una de las plataformas más importantes encontramos Deezer encontramos muchas actualmente pero que le diría yo si uno de esos problemas que generalmente tiene la gente es que a veces no tiene con qué pagar esa membresía mensual y tiene que escuchar la música en esas plataformas eso por un lado pero en segundo lugar tienes que escuchar la música con publicidad entonces entre cada canción te meten publicidad ¿qué dirías si yo te digo en ese momento que hay una plataforma que se llama Monkey Me que le permite a los usuarios acceder a música streaming a través de tu smartphone a través del ordenador de forma gratuita pero además le permite a los artistas ganar dinero a través de esas plataformas es decir le da a los usuarios la posibilidad de tener música todo el tiempo de forma ilimitada pero también le permite a los artistas ganar y tener ingresos por esas melodías esa música que componen pues preparamos un informe en ese momento para que veas de qué se trata un grupo de jóvenes aficionados por la música en Barcelona crearon Monkey Me una nueva plataforma de streaming que permite escuchar compartir y descargar canciones de forma gratuita esta plataforma que está disponible en App Store Play Store y en la web tiene como objetivo fortalecer la industria de la música a través de un nuevo método que no incluye cuentas premium no tenemos una cuenta premium o sea no hace falta pagar por ejemplo descargar una canción no restringimos el número de skips de saltarte una canción o sea somos una plataforma mucho más abierta y mucho menos restrictiva Monkey Me tiene aproximadamente dos millones de usuarios activos y aunque no cuenta con un catálogo completo de artistas le ofrecerá a sus usuarios la posibilidad de subir canciones y álbumes sin ningún tipo de restricciones además de esto la plataforma cuenta con un sistema de estadísticas que le ayuda a los artistas a tener un mejor control sobre las reproducciones y descargas que han tenido por parte de los usuarios somos muy transparentes si eres un artista después de subir una canción tienes todo un panel de estadísticas donde puedes ver en tiempo real todas las escuchas y todas las descargas que van generando los usuarios y obviamente por cada escucha y por cada descarga tienes unos ingresos que también puedes ver en este panel de estadísticas y puedes retirar en cualquier momento y somos muy rápidos en eso la plataforma que está abierta para todo el mundo también cuenta con una moneda electrónica llamada banana que le permite a los usuarios tener beneficios a la hora de escuchar música damos ciertos incentivos por ejemplo si te creas una cuenta pues te regalamos un poco de bananas para que puedas empezar y después pues las puedes conseguir por ejemplo viendo vídeos de publicidad contestando cuifes con preguntas es muy divertido incluso ir consiguiendo estas bananas y después las puedes gastar por ejemplo en disfrutar de una semana sin anuncios Monkey Me está trabajando para poder completar su catálogo de artistas y así presentar una mejor experiencia a sus usuarios suena bien ¿va a descargarla? vamos a probarla pruébala y hablamos nuevamente a ver qué te pareció perfecto pero todo tipo de música todo si tienes acceso a varias discográficas tienes acceso también a artistas que están comenzando y que quieren poner su música y eso es un punto clave si tú tienes por ejemplo un familiar que es artista yo tengo uno y quiere poner su música la puede subir y puede empezar a ganar a través de la plataforma bueno ya buena idea tengo buenos amigos que están dedicándose ya oficialmente a lo que es el canto entonces pues te voy a preguntar y si resulta no cierto vas a ver bueno Álvaro muchas gracias gracias por tu segmento de ciencia, salud y tecnología bueno Ruy muchas gracias a todos vamos a continuar con más y lo hacemos con una noticia en desarrollo hay alerta en la capital estadounidense las autoridades de la ciudad de Washington han cerrado los perímetros de la Casa Blanca también del Capitolio tras presentarse una violación del espacio aéreo de la residencia oficial del presidente Donald Trump aviones militares están en este momento sobrevolando la zona para investigar este incidente vamos a ampliar más adelante apenas tengamos más información este dato que nos llega desde la Casa Blanca y vamos a cerrar con pan y mantequilla con bread y butter estos son los dos protagonistas de el próximo día de Acción de Gracias ahí están en pantalla en Estados Unidos los dos pavos han sido presentados ya en Washington el lugar acostumbrado a alojar algunos de los jefes de Estado que visitan la ciudad ahí están estos pavos van a ser indultados en la Casa Blanca el día de hoy por parte del presidente Donald Trump con motivo del Día de Acción de Gracias que se va a celebrar como lo decimos el día jueves en Unión Americana los estadounidenses comen pavo en esta fecha en honor a los primeros colonos conocidos como cazadores de estas aves gracias a todos por su sintonía con el canal de las Américas enseguida ya llega Gustavo Alegret con Club de Prensa va a hablar sobre la situación en Colombia tras la muerte que se ha conocido el día de ayer de este joven que resultó herido el sábado pasado durante una manifestación Gustavo otras noticias también en tu agenda informativa adelante buen programa